Sí, porque las cosas se tienen que acabar cuando las cosas no están bien hechas. Y en esa ciudad de México, en esa República Mexicana, las cosas no están bien hechas. Las gentes que viven en ese país no viven bien. Hay hambre, hay miseria, hay injusticia. Hay gentes que no saben para qué están vivas. Y hay gentes que son demasiado vivas. En el año de 1968, de todo eso nos dimos cuenta las gentes que salimos a las calles. Porque esas gentes que salimos a las calles a gritar, y que no lo hemos dejado de hacer, comprendimos que un soldado no era un ser humano. Que un soldado era una máquina para matar. Que un soldado le daba lo mismo disparar contra un niño, contra un anciano, contra un viejo, que contra una pared. Para él, todo era matar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es un cuartel, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es un cuartel, un soldado es un cuartel, un soldado es un cuartel, un soldado puede oír. Como gruñe el animal, y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual, y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es un cuartel, un soldado es un cuartel, un soldado tiene pies, y con ellos puede ir a pisar en el jardín, la tersura del jazmín. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es sacrificio, sacrificio que es muy noble, cinco vidas significan una medalla de cobre, cinco vidas significan una medalla de cobre. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene sangre, pero sangre que no es de hombre, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme. Un soldado es un fusil, un fusil que acatará la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, que hoy va a fusilar la paz.